Sí, porque mira, hay por ejemplo en México y hay muchos grupos ahorita en estos momentos que están grabando y traen sus canciones y todo, pero pues con todo el respeto que se merecen, todos los artistas, a veces son canciones como cuando traen sus músculos, ¿no? Afortunadamente lo que nosotros hemos grabado ha perdurado, ha perdurado, ha tenido mucho éxito, digamos, porque lo hemos visto de generación en generación, niños que conocimos, digamos en el año 93, 94, ahora son cantantes y algún artista dijo hace unos días que tuvimos en una presentación dice, no hay cantantes de música popular que no se haya hecho con las canciones mexicanas, no sabemos, pero yo creo que esa pregunta se la hacemos nosotros a ustedes, pero siempre los respetamos a todos, de verdad, realmente, y vuelvo y les digo, somos una agrupación muy tranquila, no nos gusta andarle pateando la cola a nadie, todos tenemos, todos tenemos, como lo acabas de decir tú, hay que trabajar pero bien, porque yo pienso que las cosas malas se derrumban rápidamente, así es que vuelvo y les digo a todos ustedes que mi Dios los bendiga a todos, y trabajemos todos, unámonos, porque creo que eso es algo que nos está destruyendo a todos. Yo he visto muchas agrupaciones que, por decir, se nos olvidan las baquetas de la batería, por decirlo así, y vas tú con esa agrupación, oye, ¿sabes qué? Mira, se me olvidaron mis baquetas, órale, aquí están, 50 mil pesitos. En México, en México, en México, casi no usamos, que la baquetas, llévate la batería, y no, a veces que, pues mañana te invito a unos tacos, órale, si se puede, bueno, y si no, pues ni modo, unámonos, señores, de verdad, unámonos, porque ustedes, estamos viendo cómo está el mundo, y nos estamos destruyendo solos.